Música Ay pues ya estamos aquí Mi amiga Mara desde su casa tiene programas interesantísimos Y nosotros también podemos hacer programa desde nuestra casa Pato mi hijo estudió hotelería y tuvo ocho semestres de cocina Y por qué no Y por qué no un día tuvo que hacer unos sopes Y el baboso agarró el sope y metió la mano al aceite que estaba hirviendo Era el examen final con sinodales y yo tenía que hacer chalupas Porque era de donde son las chalupas de Puebla ¿Sabe? Sí, 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 son poblaras Son ricas Me tocó el estado de Puebla y entonces yo decía las chalupas Y cuando llegan los sinodales a decir Ay me regalas una chalupa por favor con salsa verde Yo tenía el comarco del aceite hirviendo Vestido con mi filetina, con mi gorrito Y así, y por qué no Me pide, ah sí la chalupa Le agarraron las tortillas así y la meto en el aceite Con la mano adentro del aceite Y yo así Ay cabrón Y sí, sí Sacó la mano Bueno padre Pero por qué tenía yo una ampolla de aquí a acá jefa ¿Cómo no? Y no lloré Y no lloraste Hoy les vamos a enseñar la receta de mi jefa De cómo hacer la más rica botana que pueden hacer de enfriega Pero no saben lo rica que es La aprendí con una familia que me invitó a cenar en Laredo En Texas Y bueno, me la comí toda Y les pedí la receta de inmediato A ver mi pato, cómo te queda A ver, a ti Vas a poner Tú vas a poner Yo le hago los trastes Ok ¿Qué pusiste ahí? Queso crema Y entonces Le vamos a dar una revolcadita ¿Quieres que yo la revolcadita? Y le vamos a agregar Eso no se hace Nunca A mí un día me hicieron Repetir la mayonesa en Magic Chef Porque me chupé un dedo ¿De veras? Sí, de veras Oye, de veras se llamaba Master Chef No Magic Chef Por cierto Suscríbase a nuestro canal Píquenle la campanita Que le hablen a su abuelita ¿Qué más? ¿Qué es mi abuelita? No, que se suscriban Y que le piquen a la campanita Eso Eso Bueno, a ver Ahí está Ahí ¿Ya vieron? Queso crema Bueno Le vamos a agregar Cilantro ¿Qué cosa más deliciosa? ¿Me vuelvo? Oh, dale vuelta A ver Yo le voy dando ¿Qué más? Tú dale Yo le agrego el cilantro Una vez agregado el cilantro ¿Cuánto chilito le gusta comer? Pues chilito verde Chil verde Me lavé las manos antes de hacer esto, eh Yo también en la mañana Dale, dale, dale Dale, dale, dale Y luego Le vamos a poner ¿Cómo se llaman estas, oye? Alcaparras Dale Dale, dale 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 Más alcaparras Todo el chilito verde Vean lo rápido que acaba este rollo, eh O sea, vayan contando los segundos en hacer la botana Y luego vamos a hacer una bola Sácame y hacemos una bola No, de plano quieres que me embarres O me embarro yo No, y tú no te embarres, jefa, porque A ver Pues ahí les va el embarrón Tengo las manos limpias Si lávense las manos, por favor A ver, entonces una bolita como que onda, ¿sí? Sí Y luego Espérate, la vamos Se la pongo ahí en el plato De las alcaparras Le vamos a poner a la bola Alca la bolita Algo que se llama Sátar ¿Se va a volver a devolver o va encima? Va La vas a Ok, yo pongo esto aquí Espérate, no Primero tienes que poner el sátar Ah, échamelo aquí Ok En las manos Ok Y le voy dando vuelta al sátar Le vas dando vuelta al sátar Es como empanizar un huevo duro Dijo Hola, ¿qué hago? Le ponemos aceite de ajonjolí Órale, pues Ya vas, mi vida ¿Tanto? Ponlo ¿Tanto aceite? Tanto, es que te va a encantar Ahí está la bola en el centro Ahí está la bola en el centro Pásame más cilantro Tenemos más cilantro aquí Y quieren ver cómo queda Bueno, esto lo ponen en un plato medio hondito Les enseñamos el final Pues yo creo que debemos Acabar con el video para que sea rapidito Así se hace Pero ya con más calma y todo Pero mire cómo se presenta Así se presenta ¿Y qué hace uno para comérselo? A ver, enséñame ¿Qué hace uno para comérselo? ¿Cómo lo agarras o qué? Pues mira Con una cucharita Se lo pones a una galletita A una tostada A ver, ¿cómo te quedó? Muy bueno Sí, le quedó muy bueno ¿Qué cosa? ¿Qué tal? Otro poquito Ya Ya vas Ándale Te doy otro poquito Muy bueno Ay, mi vida santo Pues vamos a estar usando la cocina Esta cocina tiene colgadas cazuelas Jarritos Sartenes Canastas Porque yo no soy de esos que ¿Cómo se llaman esos? Que ahora no decoran Ni guardan nada Minimalistas Mi mamá decía Que eran animalistas Bueno, despidámonos Esto se llama Queso con sátar Lo haces en cinco minutos Estamos en ¿Y por qué no, jefa? Te puedo barrar la cara ¿Y por qué no? ¿Me vas a embarrar la cara? Suscríbanse Y La campanita Y háblenle a su ¿Eh? Que le hablen a su Abuelita Ay, sí Por favor No se les olvide Yo tengo tanto Que aprendí de ella Por lo pronto Ojalá les quede rico Y les guste Y les mando mi amor Y bendiciones Chao 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 Con danza ¿Kahit te do